Hola que tal, yo soy Giza y en esta ocasión les traigo un video especial que es de libro o película más mi opinión sobre ciudades de papel o Paper Town de John Green Primero vamos a hablar sobre de libro o película de este grandioso libro Así que pues vamos a empezar En la película obviamente no van a meter todo el libro porque será una película demasiado larga y había gente que se aburriría, yo no La verdad es que a mi me encantaría ver una película que contenga todo el libro pero pues aparecen demasiadas cosas como para meterlo todo en una película de dos horas En la escena donde Margot va a buscar a Quentin, Margot tiene la cara pintada de negro cuando se mete en su ventana a buscarlo para que vayan a hacer aventuras por la noche Está bien que hayan quitado esa parte, sinceramente no creo que sea tan necesario que Margot realmente tenga que tener la cara pintada de negro Las cosas que tenía que hacer Margot eran 11 y no 9, pero está bien, no pasa nada que lo hayan quitado Cuando van a comprar, porque compran dos veces, la primera es en una tienda y es cuando Quentin sale solo a comprar todas las cosas y es cuando él le dice a la cajera que no es tan raro como parece y ella dice pues si lo es De ahí es cuando Margot y Quentin vuelven a ir a otro lugar que van al Walmart a comprar lo que es la palanca para detener el volante del carro de Jace Ahí si se bajan los dos De ahí después cuando van a hacer las cosas que tenía que hacer Margot Primero pasan por la casa de Becca y Jace que es cuando Jace sale corriendo desnudo y Quentin le da tanta pena de ver a Jace corriendo desnudo que la avienta a una playera para que se la pusiera y Margot lo regaña y Quentin le contesta que fue porque le dio lástima entonces si cambiaron bastantes cosas pero ok, no pasa nada Cuando pasan a la casa de Lacey en sí Margot no envuelve su carro en papel transparente sino que lo que hace es abrir su carro con un alambre porque con seguro su carro lo abre y quitan el asiento y ponen un pescado y después vuelven a poner el asiento y es cuando el pescado se abre y empieza a oler feo y lo cierran y fue cuando Quentin escribe una M en el techo del carro de Lacey Después es cuando van a la casa de Karin eso no lo mencionan, no mencionan a la nosal de esa chica la verdad es que está bien que no hayas leído porque solamente sería esa aparición, la única aparición que tendría entonces como que no tiene tanto sentido que es cuando Margot le van a dar este, le deja flores porque como agradecimiento o perdón, algo así la verdad es que no me acuerdo pero ahí es cuando van a la casa de Chuck Persson pero en sí Margot no es quien le dice a Quentin vamos a la casa de Chuck Persson sino que Margot le dice a Quentin que tiene que elegir ahora él su víctima entonces él dice que no tiene ninguna víctima no le tiene a nadie en rincón entonces es cuando él, cuando Margot le recuerda a él el baile en sexto grado cuando iban a clases de Foxtrot y dijo que tengo que y está bien y ya es cuando van a la casa de Chuck bueno no entran por la puerta principal sino que entran por la ventana en pocas palabras, entran por la ventana y es cuando pues hacen todo este alboroto que le quitan una ceja untan vaselina y así y ponen una M y ya es cuando Quentin en la película le avienta la sábana a Chuck pero realmente quien le avienta la sábana es Margot de ahí es cuando Chuck lo que hace es que en lugar de salir así como una ceja se depila la otra y en la peluca además sale como una sola ceja y en el libro se depila la otra para no sé su idea para no verse tan tonto después cuando van al edificio este porque si van al edificio si van al edificio y ven las casas y es cuando Margot dice que mira a esa gente de papel con su vida de papel después de eso allanan lo que es creo que un acuario y es ahí donde se ponen a bailar a Foxtrot y no en el otro edificio pero en la fiesta en donde ven estando borracho se pegó una espada de latas para que nadie se le quitara fue justamente el mismo día en el que fue la graduación y es cuando Quentin sube para ir al baño y ve que la puerta está entreabierta donde está Jace y Becca haciendo cosas y es cuando Quentin se queda parado viéndolos y Jace comete el error de decir Margot entonces Becca se enoja y empiezan a discutir y Jace voltea y ve a Quentin y él le dice ¿qué te pasa? y entonces Quentin se le queda viendo y Becca le dice que lo deje en paz y es cuando Quentin dice que ya no va a tener la oportunidad de ver a Becca desnuda entonces cierra la puerta y se va directo al baño y es cuando se encuentra Lacey en esta escena en la película Lacey le dice a Quentin que que Becca le dijo a todo el mundo que ella tenía clamidia y en el libro Becca sí dice eso pero no dice que Lacey tiene clamidia solamente dice que tiene una enfermedad de transmisión sexual pero no especifica cuál Lacey y Ben ya tenían cosas bueno ya estaban en una relación desde la fiesta Radar hizo una fiesta en su casa porque sus papás no estaban porque la persona que tenía la segunda bueno la persona que tenía el segundo lugar con todos los Santa Claus negros del mundo murió entonces sus papás volaron hasta donde vivía ese señor a comprarle a ver si podían comprarse toda su colección y poder ser los primeros y que no hubiera segundo entonces es cuando Radar aprovecha hacer una fiesta en su casa y ahí su novia se queda dormida pero él se queda hasta altas horas corrigiendo un trabajo ahí su computadora pero él y Ángela nunca se acuesta nunca tienen relaciones y en la película sí pero eso no pasa no pasa nada luego en la escena donde ellos emprenden el viaje para buscar a Margot está la novia de Radar que es Ángela si no mal recuerdo ella no va con ellos y en la película sí va y es como de ¿qué hace ella ahí? pero no importa está bien no perjudica en nada también en la escena donde se dan la vuelta casi se estrellan casi se mueren por una vaca en la película pusieron una y en el libro son dos vacas pero tampoco afecta en nada y es cuando Ben sale corriendo diciendo que el carro va a explotar porque se escucha un gran chorro y después se dan cuenta que son las latas de cerveza que explotaron adentro después es cuando todos le dicen a Ben oye tú eres un héroe y así y es que Ben dice que no es cierto que a él no le importaba en los demás solamente le importaba salvarse el mismo me hubiese gustado que pusieran esa parte o al menos esa frase porque hubo un momento en la película donde estaban casi en esa escena estuvo a punto bueno yo creí que lo iba a decir pero no lo dijo pero bueno no pasa nada cuando ellos llegan llegan a donde está Margot ellos se dan cuenta que Margot no está pero después Lacey descubre el carro de Margot y van hacia allá y encuentran como un edificio abandonado y es donde está Margot y ahí tiene sus cosas y está como que trabajando escribiendo en su pequeña libreta donde siempre está escribiendo así no es como pasa en la película obviamente en la película es totalmente diferente y es cuando en el libro Quentin va a hablar con ella y Margot les dice y ustedes que hacen aquí y se enoja con Lacey y todos se enojan con ella y todos se van al carro ahí Quentin se queda platicando con ella y ellos salen a platicar a dar una vuelta platicando y se acuestan en el césped y Margot le enseña su libreta una libreta negra donde siempre estaba escribiendo ella desde que tenía 10 años creo y es donde ella le dice que ahí tenía una pequeña historia de detectives donde Quentin era su héroe y era guapo y era el chico que le gustaba y su perrita y hablan del señor que se suicidó en el parque ahí Margot cuenta su pequeña historia de detectives y encuentran a la persona de quien fue quien lo mató y así la verdad es que estuvo muy bueno y es cuando ellos se acuestan en el pasto y después deciden encerrar esa libreta la entierran juntos y empiezan a decir juntos adiós a la Margot Rock Spindleman adiós a Quentin Jacobson adiós a Robert adiós a Robert y es cuando llega el momento de despedirse y cuando termina entonces pero en la película a pesar de que no fue igual ni nada parecido y está bien que no lo hayan hecho a pesar de las escenas que cambiaron porque cambiaron muchas cosas bueno varias cosas y no está mal a pesar de eso hicieron bastante bien hicieron una buena película pero en la escena donde Quentin habla con Margot en la película enfocan a la libreta entonces yo pienso que si las personas que no han leído el libro van a ver la película no van a entender el por qué enfocan esa libreta porque esa libreta es especial y ahora la otra parte del video es mi opinión sobre la película la verdad es que yo esperaba demasiado de esta película y superó las expectativas que yo le tenía aún así supieron hacer una muy buena película fue me divertí mucho yo nunca pensé nunca pensé que al ver la película me estaría riendo mucho y la verdad es que me reí demasiado con las cosas que Ben decía las cosas que hacían todos y cuando se pusieron a cantar la canción de Pokémon en este lugar donde supuestamente estaba Margot fue increíble la verdad me encantó muchísimo esta película fue realmente increíble creo que ya la he dicho muchas veces pero la verdad es que no me importa o la parte donde donde sale Augustus Waters o el actor que hizo Augustus Waters bajo la misma estrella yo pienso no es una idea mía yo pienso que es como un tributo bajo la misma estrella siento yo bueno es mi idea yo pienso que así van a ser con la siguiente película ya sea el Jeremia de Catering o Buscando Alaska a lo mejor en la película en cualquiera de esas dos películas que sigan si es que se hacen siendo que va a salir Augustus Waters o va a salir Quentin o van a salir los dos o algún otro personaje de las otras dos películas de Ciudades del Papel y bajo la misma estrella no sé solamente mi idea quien sabe si pase si sucede pues la verdad estaría padre porque sería como un tributo o un recordatorio de las películas anteriores en la escena donde Radar y su novia Ángela se acuestan la manera en como hicieron esa toma hasta como se ve siento yo que también fue un tributo de bajo la misma estrella porque bueno me recuerda mucho a la escena donde está Hazel acostada en el patio de su casa mirando el cielo y hay un pequeño dato curioso no sé si sea verdad lo leí por internet por ahí hay una escena donde Quentin está en su cuarto y atrás de él aparece un póster parece ser que es el póster del grupo favorito de John Green puede ser que John Green no haya salido en la película físicamente pero si aparece su grupo favorito la verdad es que no sé si sea cierto a lo mejor es mentira les dejo en la cajita de descripción el link para que lo vean y juzguen ustedes creo que ya son todas las cosas que tenía que decir sobre la película como dije antes es una película increíble me gustó muchísimo pero claro es cuestión de gustos de opiniones yo ya vi aquí mi opinión es mi gusto me gustó bastante la película a pesar de todo lo que pusieron y quitaron en la cajita de descripción les dejo el link donde pueden ver la página donde habla sobre el póster de John Green en la película les dejo mi twitter y mi instagram y espero que les guste nos vemos en el próximo video adiós